Yo te amo, tú me amas, sin escenas y sin penas, y nosotros nos amamos, nos amamos. Dios. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces? ¿A todo el mundo? ¿A quién? ¿A ti? Yo te amo, tú me amas, sin escenas y sin penas, y nosotros nos amamos, nos amamos. ¿Cuál es tu nombre? Amor. ¿Qué haces? Amo. ¿A todo el mundo? No. ¿A ti? ¿A quién? ¿A ti? Yo también. ¿Te amo a ti? Yo te amo, tú me amas, no nos escenas y sin penas, nos amamos, nos amamos, nos amamos. Acércate. Acércate. Abrázame. 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 Mi amor, ya ves cómo nos amamos. Mi amor, ya ves cómo nos amamos. Mi amor, ya ves cómo nos amamos. Qué lindo. Yo te amo, tú me amas, sin escenas y sin penas, y nosotros nos amamos. Yo te amo, tú me amas.